Hola soy Oscar de Breconic.com y hoy te voy a enseñar cómo hice unas pequeñas mejoras en la impresora 3D con XI que he montado hace poquito. Así que quédate que se va a poner interesante. Ya hace como un añito que he montado esta impresora que llamo Maruxiña. Y que es un modelo Hipercube de Tech 2C disponible en Zinkiverse. Es una impresora Core XI bastante maja y la verdad es que me ha dado bastantes buenos resultados. Pero ya después de fundir bastantes kilos de filamento ya se le empiezan a notar algunas cosillas de desgaste como es lo normal. Las correas están un poquito gastadas, algunos rodamientos machacados, bueno, y también no me acaba de gustar el sistema de ventilación de capa. Así que pensé en cambiar el sistema por otro, más potente y espero que mejor. Pero como ya sabes que al final uno se acaba liando más de lo esperado, he terminado por hacerle más cosillas interesantes que te voy a enseñar y mostrar en este vídeo. Así que aprovecho la ocasión para darle un poco de cariño, así que vamos allá, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es desmontar todo el cabezal y sacar el tubo de ventilación de capa ese verde que le tengo puesto. También aflojo las correas que también voy a cambiar por unas nuevas. Para poder poner unos ventiladores de capa bien grandes, el problema es que la pieza que los soporta tocaría contra los motores que están como metidos en el interior. Así que voy a desmontar los motores que tiene para ponerle otro sistema. He encontrado estas piezas en Zinkyverse que permiten montar los motores por fuera y ganar bastante espacio. También aprovecho para meter unas nuevas guías más duras. Con estas nuevas piezas para los motores hay que tener cuidado en ajustar bien la altura para que quede más o menos alineado con las poleas. Luego más adelante lo seguiremos ajustando. Una vez acabamos con este motor, hacemos lo mismo con el otro lado. Es exactamente el mismo sistema y simplemente se coloca en el sitio más o menos a la misma altura. Y bueno, una vez terminado queda esto rollo un poquito aberración, pero bueno, la verdad es que con estas piezas rojas queda bastante sexy. Y hablando de poleas, también decidí poner poleas dentadas en los tensores, ya que el modelo original usa rodamientos planos que acaban por aplastar los dientes de las correas. De esta forma además ganamos un poco más de tracción. Bueno, esto básicamente se monta de la misma manera que los originales, simplemente con un tornillo pasante que trinca las dos poleas y queda todo en su sitio. Una vez terminamos, simplemente se ponen los tornillos de martillo para ponerlo en su sitio. Mira que bonito. Las piezas por supuesto encajan también en su sitio, igual que estaban las originales. Primero la izquierda y luego la derecha. Así de fácil. Ahora sí que me pongo los guantes de cirujano para montar el soporte de los ventiladores de capa. Esta pieza está bastante maja. Estos son los dos ventiladores silenciosos de marca Noctua de 40 milímetros que simplemente se atornillan sobre el soporte y quedan con los cables expuestos hacia arriba. Nada bien complicado. Antes de montarlo voy a cambiar las dos correas por unas nuevas ya que al tener los motores más lejos es necesario cambiarlas o sí o sí. El sistema que tiene esta impresora para tensar las correas la verdad es que no me gusta nada, pero tengo algunos planes de futuro para mejorar también este aspecto. Lo que hay que hacer es tensarlo lo mejor posible cuidando que el carro se mueva bien sin holguras y sobre todo no tensar más una que la otra para que no vaya torcido. Tiene su aquel pero se hace sin mayor problema. Unas bridas para que no se mueva nada y a correr. El sistema de correas que utilizan las máquinas Core XI puede parecer un poco lioso y complicado, pero realmente es muy sencillo una vez que entiendes cómo funcionan. Además tienes muchas guías en internet que te ayudarán a no romperte mucho la cabeza. Se trata de recorrer el sistema de las guías hasta completar todo el circuito. Y sí, como puedes comprobar es bastante complicado apretar las correas al mismo tiempo que aprietas el tornillo, así que bueno, un poquito de paciencia y todo viene a su sitio. Y bueno, también aprovecho para ajustar bien la altura de las poleas de los motores para que quede todo bien alineado y no tenga roces ni nada raro por el estilo. Y no te olvides de poner unas brisacas que si son de colores pues mucho mejor. Los dos ventiladores Noctua vienen con unos adaptadores que voy a aprovechar con su conector en lugar de soldarlos directamente. Básicamente los conecto en paralelo y luego los conectaré al cable del ventilador de capa de 12 voltios. Ahí tendré siempre los conectores disponibles por si quiero cambiarlos o hacer algún mantenimiento. He aprovechado el agujero del antiguo tubo de ventilador para pasar los cables. Por último, solo me queda atornillar el ventilador del fusor E3D V6 y más bridas para dejar el cableado más o menos decente. Después de todo, queda algo tal que así y se ve que tiene bastante sitio sin problema al mover los motores hacia el exterior. Y bueno, por supuesto no hay que tocar nada en la configuración de la impresora ya que sigue siendo el mismo volumen de impresión o quizás incluso un pelín más. También al estar los nuevos ventiladores de capa en la misma salida, se activarán solos cuando les toque. Así que bueno, llegados aquí solamente queda cargar un poquito de filamento y fundir un poquito de plástico. Así que nada, vamos a seguir fundiendo, haciendo unas pececitas, afinar parámetros que aún no está del todo bien bien. Pero bueno, es una cosa que lleva su tiempo, así que dándole un poquito de amor a cariño yo creo que va a quedar bastante guapa. Bueno, pues ya veis que al final iba a poner un ventilador y al final acabo desmontando media impresora. Pero bueno, ya sabes que siempre va a ser así. Pero bueno, también aproveché para hacer un poco de mantenimiento a la impresora que ya le tocaba. Y eso de las correas y bueno, revisar un poco los rodamientos y todo esto, le vino bastante bien la verdad. Tampoco hay mucho más que decir porque no es que sea un milagro lo que ha hecho, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Y hablando del resultado dirás tú, y bien imprime, no imprime, ¿qué es lo que pasa con ella? Pues claro que imprime. Y qué mejor que hacer una prueba con un buen jarronaco. Y qué es mejor que un buen jarronaco, dos jarronacos. Bueno, tampoco es que sea súper original y sea la mejor prueba que puedes hacer con una impresora. Pero bueno, dije yo, vamos a imprimir algo rápido a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, bastante bien. Como podéis ver aquí en la figurita, deja unas capas bastante simpáticas. Y bueno, la verdad es que, pues estoy bastante contento con el resultado. Y mira este otro, ¿eh? Qué majo, qué espléndido. Con sus capas y sus cosas. Bueno, no está perfecto del todo, si te fijas. Hay aquí como, como que no sé, como que las capas ahí no están aún bien ahí, bien, bien, bien en su sitio. Pero posiblemente sea por el tema del tensor de correa este, bueno, el sistema de tensión que tiene de correa. Que la verdad es que no me gusta nada. Bueno, técnicamente el tensor de correa es una buena. Y bueno, dentro del plan de dominación mundial tengo algo pensado para modificar esas cosas. Pero ya será en otro vídeo que ya iremos viendo. Así que bueno, jarronacos aparte, vamos a dejarlos de lado. Y bueno, pues en principio nada más que decir por este vídeo. Porque no tiene mucha ciencia. Cambiar correas, cambiar algún rodamiento, poner alguna polea, cambiar los motores de sitio. Que quedan, bueno, por fuera. No es que sea lo más elegante del mundo. Pero bueno, por lo menos consigue meter así el ventilador de capa. Hace su función, sopla cuando tiene que soplar. Así que poco más que decir. Os dejo por supuesto aquí abajo en la descripción el enlace a las piezas que he utilizado. Por si queréis también imprimirlas o hacer lo que queráis. O por lo menos echar un vistazo. Y bueno, pues tampoco es que tenga mucho más que decir. Ahora básicamente pues toca imprimir, imprimir y esperar que lo rompa y esas cosas. Así que bueno, si no recuerdas muy bien o aún no la conoces esta impresora. Te dejo también aquí arriba un vídeo donde explique más en detalle qué es lo que lleva, lo que no lleva. Cómo funciona, cómo está hecha y esas cosas todas. Y por supuesto recuerda también que tenemos un montón de vídeos por este lado. Y si todavía no lo has hecho puedes dejarme un like, un suscríbete, un esas cosas todas que se hacen en el YouTube. También dejarme un comentario por si tienes alguna duda o algo que comentarme. Y si todavía no lo has hecho puedes suscribirte a este canal con este botonazo de aquí arriba. Así que de momento nada más. Como siempre me despido. Ser muy felices y nos vemos en el próximo vídeo.